En la medida que no dejo de escuchar Como desarman nuestra noche las campanas Llevando todo lo que viene pasará Y el horizonte se desarma entre las hojas Algún día de estos a través del cielo Cada minuto como nos acerca Viento helado Voy al viento Si no durmiera no podría ni soñar Con lo que de otra forma nunca encontraría Es lo que veo cuando voy a decirlo Fuera del día y de todo lo que veo Al un día de estos a través del cielo Cada minuto como nos acerca Viento helado Voy al viento Los eucaliptos de la calle principal Se agitan por lo mismo que nos asustamos Estar en serio dentro de un amanecer Completamente de su modo Asombrados A veces creo que es preciso conocer Lo que se pierde en una tarde Lo que se gana de una vez Y que se gana de una vez Uuu, 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 uuu Uuu, 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 uuu ¡Gracias! 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 Pídeme, he prestado un beso y doy mi libertad tan al decor Cuando descansa el dinero es tiempo de comprar Dente a la suerte y mi oportunidad me castigo la felicidad Es tiempo de erosión, cocción y acción tan ardeco Y es la doctrina del corazón, el guante negro del buen ladrón Todos tuvimos un gran amor, un desamor Vivimos en el espejo de un ascensor tan ardeco Cierra con tu lengua esa puerta ardeco Eres el templo al que va la cabaña Eres la luna completando el sol No traes paz, traes espada tan ardeco Y es la doctrina del corazón, el guante negro del buen ladrón Todos tuvimos un gran amor, un desamor Todos tuvimos un gran amor, un desamor Que ahora está lejos La sangre entre las guerras La sangre entre las guerras El tráfico del aire es mi motor Cuando te pienso no te escapas de mi sombrero ¿Pero? ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me puedo demorar, el vapor inunde todo, pero irte a respirar mejor, yo tengo un refugio, yo tengo un refugio. La vida espera en el panel, el fuego está encendido, alimento y calor, puedo darte lo que soy. Compartilo en lo que quieras, solo te pido un favor, abrázame ahora mismo, si no vas a venir. Es tan feo esperar lo que no sucederá. Hoy si antaño está en vos, pudiera aprender a decirlo de una vez, pero me voy a enojar y romper toda posibilidad. En un altar, en un altar, en un altar. En un altar, en un altar. 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 Gracias. Oh, Lucifera se quebró con un jarrón en medio de la sala cuando se enteró que un nuevo papa reactivó la fe en los que supieron ver la luz de sus mejillas, las nacaradas uñas de sus manecillas, llámala. Que ahora el futuro se fue de sus manos, llámala, que está tan triste llorando en su cama, llámala, que está tan depre y necesita salir, llévala a tomar algo y bailen por ahí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Un lucifera me contó que alguien tapió su cueva, que la ventana explotó cuando intentó romperla. Un pajarito le cantó inspirado en su pena Y pobrecita lo tomó como una fensa Lucifera también confesó que le prometiste cosas Que eras tan lindo y que la encontrabas tan hermosa Desde tu vida cada tanto me preguntó Si recuerdas cuando perdiste la estrella de cinco puntas En las siete tierras de la tierra no tienes poder Ni el jabón ni la madera quieren tus pies Yo recomiendo un buen licor resucitar su gloria Sembrando en la corrupción, así que llámala Ahora que el hueso se volvió una almendra Llámala Que ella te piensa y también te sueña Llámala Llámala Y se abrirá Llámala Llámala Que ahora el futuro se vuelve en sus manos Llámala Que está tan triste llorando en su cama Llámala Que está tan débil y necesita salir Llevar a tomar algo Y bailen por ahí Solo Y bailen por ahí Y bailen por ahí Nothing's gonna stop me from floating Por la costumbre de verte Me empezó a gustar tu suerte y tu vida Demasiado cerca de la mía Decímelo otra vez, no entendí nada Me distraen sin remedio tus labios que se abren Y se cierran, y se abren, y no hay nada más Y no hay nada más Próxima estación, verano Apago la alarma de nuevo Subo la luz para verte Algo me dice que estás lejos de acá Demasiado lejos Próxima estación, otoño Pensar que ayer creí morir Hoy parece que puedo seguir Un capítulo me hizo sonreír Si me equivoqué, mejor o peor ¿Quién tiene acaso todo asegurado? Próxima estación invierno Un pasaje equivocado Borrarlo duele es complicado No me duro si no aguanto Hasta que despierta en otro lado Próxima estación Próxima estación Primavera sin tu amor Muchas gracias Tomaste mi lugar Algo se va sin fin A otra parte No sé si vos también Qué lástima me da pensar Que tal vez no Los dos silencios al teléfono Escuchamos la respiración La misma ropa que sabes La llevo ahora todos los días Dos en uno, uno en dos Es la casualidad Un arreglo imposible Si pasamos tan ligero No me quiero distraer Partir y renunciar Sabiendo que vos No sos mi fiesta Qué lástima me da pensar Qué lástima me da pensar Qué tal vez sí Los dos silencios al teléfono Escuchamos la respiración Los dos silencios al teléfono Los dos silencios al teléfono Escuchamos Que en sus brazos me sienta Un niño pequeño sonríale Mienta y se van Que mis penas Que sacuda mi cama Como un animal Y que por la mañana Me dé un poco más Que no sea muy malo Que no sea muy bueno Y si me hace regalos Que no le cuesten dinero Que no quiero borrachos Ni locos Ni locos de atar Ningún mamarracho Que me haga llorar Ni chicos perdidos Buscando a mamá Alguien que cuide de mí Que quiera matarme Y se mate por mí Alguien que cuide de mí Que quiera matarme Y que mate por mí Y que mate por mí Las cartas quedaron De nuevo sin respuesta Irrecuperable Voy a continuar Correr es no llegar Y el hijo continuar Este desorden superior Este desorden superior Me parece que soy yo Los dardos viajan Cruzando el aire La pluma de un ala En la parte más oscura Del camino Nublando mi momento Todos protegidos menos yo Da en el blanco el amor Las cartas quedaron De nuevo hablando solas Te sigo soñando No creo que esté mal Remando hacia el mar Que con la luna atrás Este desorden superior Este desorden superior Todos protegidos menos yo Da en el blanco el amor De nuevo hablando ¡Suscríbete al barrio! ¡Suscríbete al barrio! Ay, es toda una, sí, es toda una, sí Ay, es toda una, sí, es toda una, sí Entraste y en tu espalda fue que vi, o mi futuro en ti Yo no estaba invitado, fue que entonces decidí Mi destino debí, tu cinturón marfil Tenerte a mi lado y besarte así como así Llegó el día de hoy, no ves como es que estoy Entrando de tu brazo el baledú como un lor No puedes decidir, pero entre Fernández o Shea No sé diferenciar, gusto de aroma, gusto de ti Es toda una, sí, es toda una, sí Cleopatra entrando en Roma descubrió lo mismo que yo Cuando sonaba el cuenco y se abrió el chakra de mi voz Bailaste para mí, una canción de Glee Con tu seguridad tan vertical, Goliath y David El círculo de sal que yo hice para ti Se abrí, se abrí, se abrí, se abrí, se abrí, se abría desde el punto central que yo elegí Setenta instrumentos sonar, la rueda de la vida se detuvo y yo seguí Es todo tan así 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 Mientras el té se enfría Mientras el té se enfría Mientras el té se enfría No puedo dejar de fijarme en tu respuesta del día Algo vas a encontrar Te voy a regalar Para mudarme tu pensamiento y quedarme allá Esta pregunta es mía Esta pregunta es mía Esta pregunta es mía No existe astrología No existe astrología Que pueda predecir el final de este día Música Cuando todo termina Esta melancolía Esta melancolía Me hace olvidar de todo Y sigo Y sigo A la deriva 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 Lamentablemente Lamentablemente la fecha de hoy Es un poco complicada Es un poco delirada para mí Me levanto temprano en la razón Si aunque sea tocar a solo vos Si aunque sea tocar a solo vos Me alegro bastante Ver una carta tuya De una forma reclamándome De una forma reclamándome Lo que demuestra que hay cierto interés o dedicación De este lado se siente como una manera buena De encontrar motivos Es cierto que no tengo ganas De muchas cosas últimamente Me desanimo fácilmente Todo este año me canso Más los bloqueos Para la composición Y tantas otras cosas más Y tantas cosas más Fácilmente Fácilmente Me desanimo 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 fácilmente No te preocupes, basta de intrigas En realidad no te había escuchado todavía No te había escuchado todavía Esa es la verdad Esa es la verdad Esa es la verdad Esa es la verdad Algo pasó Creo que fue entender todo lo que decías Quizás por lo cerca que estabas Hasta se podían leer los labios Me desanimo fácilmente performed by broken Me desanimo fácilmente Me desanimo fácilmente ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Al final estuvo bien, el reencuentro fue un fracaso. Tantos días sin dormir, tantas noches sin vivir, al final no fue para tanto. Pudo haber sido un horror, si no hubiera reaccionado. Si te hubiera confesado, lo bien que se te veía, con el pelo así cortado. Lo rico que es el zamballón, mezclado con cualquier helado. ¡Qué buenos son los grupos nuevos que bajaste de aquel blog que tanto habías criticado! Lo lindo que es el cielo azul cuando la noche se ha marchado. Cuando se olvidan los recuerdos, cuando se tosen esos besos, que pelean por ser dados. ¡Oh! 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 ¡Ah! El radio taxi llegó bien, que bien que está Piquín en la película que me has recomendado. ¡Qué barato es el almacén donde venden los hojaldres que son tan azucarados! Los colores que se usan te quedan bien, aprendiste a hablar más despacio. ¡Oh! 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 Sé que me hizo ir sabiendo que algunas cosas que dirías ya las sabía de antemano. Por eso hablé de lo rico que es el samba show Mezclado con cualquier helado Qué buenos son los grupos nuevos Que bajaste de aquel blog que tanto habías criticado Lo lindo que es el cielo azul Cuando la noche se ha marchado Cuando se olvidan los recuerdos Cuando se tocen esos besos Que pelean por ser dados ¡Au! 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 Bate a llamar yo vuestro azúcar y piñe En una panela en fuego para ayudarte ¿Podés? ¡Pasa, lengua! ¡Pasa! 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 El samba show Mezclado con cualquier helado Cuando se olvidan los recuerdos Cuando se tocen esos besos Que pelean por ser dados Mezclados con cualquier helado Mezclados con cualquier helado Mezclados con cualquier relato La cuenta regresiva está terminando Las agujas del reloj Me está apuntando No queda tiempo Para que invente una excusa mejor La ruta que me guía Me ofrece otra salida A las puertas del infierno Me ofrece nuevos días Se va mi vida Intuya que comienza una mejor Y tu silencio me hará gritar Y tus mentiras se desvanecerán Ante la verdad que siempre triunfa Ante la verdad que siempre, siempre, siempre triunfará Un alto incendio me inundará Todo tu imperio se caerá Con solo mirar otro lado Con solo disolver mi sangre y coagular Viendo lo enorme que es el mundo Siento de eterno en un segundo No hay cuello que no mordería Invitar al más lindo a salir a gatear Y encuentro mil formillos que me iluminan Me miro en el espejo y me siento mía Ahora elijo bien ¿A quién quiero empezar? Mi sueño se despierta La realidad me inventa un mundo ideal Que es el mismo que no me atreve a mirar Y tu silencio me hará gritar Y tus mentiras se desvanecerán Ante la verdad que siempre triunfa Ante la verdad que siempre, siempre, siempre triunfará Un alto incendio me inundará Todo tu imperio se caerá Con solo mirar otro lado Con solo disolver mi sangre y coagular Viendo lo enorme que es el mundo Siento de eterno en un segundo No hay cuello que no mordería Invitar al más lindo a salir a gatear Y encuentro mil formillos que me iluminan Me miro en el espejo y me siento mía Ahora elijo bien ¿A quién quiero empezar? Que la ayuda me venga a buscar 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 Que el ayúdame venga a buscar Que el ayúdame venga a buscar Que el ayúdame venga a buscar Apago las luces de la capital Gracias Nicolás Merlino Federico Orio Dani Umpi, Rosario No fue culpa mía no saber en qué pizzería nos íbamos a encontrar Este encuentro no es urgente No necesito lentes para poder ver tus ojos Yo no te veré más Yo no te miraré más Yo te ignoraré Esta vez yo no te asesinaré Y es que no tengo dudas Diferencio las bermudas de los colores Les digo que Esto no es un sueño Yo ya me he vuelto el dueño de mi preconciencia Te, y te, te tendré piedad Yo te dejaré marchar Y no te perseguiré Esta vez yo no te asesinaré Tanta sangre muerta Ya perdí la cuenta Tantas mermeladas No recuerdo nada Mi Charles Manson Me inventa el menú Mi Charles Manson No te habla de tú Mi Charles Manson Nunca fue cortés Pero esta vez yo no te asesinaré No me desespero Los oídos que me oyeron No me recordarán No, no me desespero No seré esa mostra Indy que te gusta Y yo la traeré No, te pediré perdón No, no, no Venga de mi amor Yo te ignoraré Sabes yo no te asesinaré No me dejes morir 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 Mi Charles Manson Me inventa el menú Mi Charles Manson No te habla de tú Mi Charles Manson Nunca fue cortés Pero esta vez yo no te asesinaré Tus besos después de meses Tus manos después de otras manos Tus olas después del adiós Vuelven invierno cualquier verano Tus lapsos con otras lenguas Tus chistes con otras risas Tus nubes con otros cielos Vuelven rastrillos Tus viejas cari... ¡Sias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.